En la ciudad industrial de Celaya, el próximo 15 de enero, iniciarán las obras de drenaje fluvial en la calle Norte Falla hasta la calle Poniente de la Avenida México-Japón. El monto para la realización de esta obra será de $1.558.738 y se espera que esté terminada para el día 15 de abril del presente año. Esto es como parte del programa de rehabilitación de vialidades en la ciudad industrial de Celaya. Esta obra forma parte de las necesidades de la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial, en donde será de gran apoyo para el manejo de encharcamientos de la zona. Por esta razón, se invita a la ciudadanía que tome sus precauciones y tome rutas alternas si es necesario para evitar retrasos en las obras puedan representar al flujo vial. Para Vía Noticias, Andrés Pérez.